Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Arce y este es el... No importa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Arce y estos son los 90 y 10 años. Jugador que admiras en el fútbol. León Messi. La última persona con la que has hablado antes de entrenar. Mi señora. Red social, ¿qué más usas? Ego. Jugador peruano preferido. Retún. Última película que has visto. Lo 100. ¿Materia favorita del colegio? Comunicación. Matemáticas, hijo. Matemáticas. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? Gol en el último minuto. ¿Lugar que quisieras conocer? Londres. ¿Peleo o Maradona? Maradona. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Dibujo animado o favorito de pequeño? Don Guillermo. ¿Tocas algún instrumento? Guitarra. ¿Deporte preferido aparte del fútbol? El béisbol. ¿El mejor partido que has jugado en tu carrera? Melgar 2018. ¿Plato de comida favorito? Aragón Pollo. ¿Número favorito? El 23. ¿En una palabra ser jugador de cuantos lados es? Algo de mi objetivo. ¿Un sueño que cumplir? Un sueño que cumplir. ¿Salir al escanjero? Si no fueras futbolista, ¿serías? Sería... No sé, la verdad. No tengo pruebas, pero tampoco duda. La dificilidad. ¿Citio de Perú que te gustaría visitar? Nazca. ¿Equipo donde te gustaría jugar? Alianza Lima. ¿Última canción que has escuchado? El Gran Combo de Puerto Rico. ¿Rifa o pez? Pez. ¿Si fueras un animal serías? Un mono. ¿Superhéroe favorito? Batman. 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 ¿Por qué no salimos a bailar un ratito más? Superhéroe, ¿qué quisieras tener? Ojo Biónico. ¿Equipo más difícil contra el que has jugado? Más difícil contra el que juegues. Corinthians, entonces sí. ¿Te gustas en YouTube después de jugar los partidos? Sí. ¿Género musical favorito? Reggae. ¿Maior miedo? Ratón. ¿Playa Ocampo? Playa. ¿Adiós? ¡Gracias por ver el video!